Cuéntanos qué es lo que ustedes han podido hoy. Estamos hoy celebrando el Día de Acción de Gracias con todos mis compañeros, hermanos, migrantes, deportados que vivieron alguna vez allá, que vivieron en Estados Unidos y adoptaron esa tradición y la traen consigo y esa es la razón que estamos aquí. ¿Pero qué significa eso? Significa que, pues, como viví muchos años allí, pues era estar con la familia, estábamos allá, no sé, estaba yendo bien, dar gracias, o sea, adoptamos esa tradición, la celebramos muchos años allá, soy deportada desde los 2009 y ya es una tradición hacer esto cada año en mi lugarcito, proyecto Comida Calientita. ¿Quiénes son los invitados? Todos los invitados son de un call center, todos son deportados, todos trabajan allí y ellos son los invitados, son todos los chicos que ahorita van a estar llegando. Como te digo, recordar, recordar este día y lo que vivimos y, pues, dar gracias, ¿no? Porque aunque estamos de este lado de la frontera, estamos sanos, estamos vivos, tenemos trabajo, tenemos todo. Además de tres, además de tres, ¿qué más les ofrece este platillo? Pues mira, el platillo es pavo, ensalada, puré, puré, un postre de calabaza, una sobrita, un buen tiempo acá, convivir, platicar, un mensaje para las personas que son deportadas, ¿cuál es el mensaje que les dejaría? Nada, que le echen ganas, que están enteros y que le echen ganas y salir adelante, pues, pedirle a Dios fortalece de su corazón. Gracias. 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 Gracias.